La primera muñeca es esta. Esta es de una amiga mía que vivía en San Carlos Sur, en el campo, cerca de mi casa. Y nos visitábamos siempre. Yo un día vi esta muñeca. Y bueno, ella dice, tenela si querés tenerla. Entonces me senté en un sillón. Imaginate yo ver estos ojitos que se abrían y se cerraban cuando yo las punaba. Bueno, yo quedé enloquecida. Pero bueno, después pasaron los años, me vine a San Carlos. Y un día la encuentro en un negocio a Lidia Tutubeiro. Ay, le digo yo, ¿te acordás cuando yo iba a tu casa a visitarte? Que iba y tenía esa muñeca, le digo, tan hermosa. Y yo no entendía nada que había y cerraba los ojos. Me dice, ¿la querés? La tengo todavía. Ay, a mí me vino algo. Bueno, me emocioné, ¿viste? Porque le digo, ay, la voy a tener. Bueno, y la restauré y acá está. Le hice la ropita, todos los zapatitos. Bueno, y ahí empezó mi historia. Porque yo cuando era chica quería muñecas que había y cerraban los ojos. Pero se ve que mis padres no me la consiguieron, imagínate. De El Campo a San Carlos, ¿viste? No había caso. Entonces, bueno, y después me empezó, vine a San Carlos. Y esta otra muñeca es de Chochi Cornier. No sé si se acuerdan ustedes, la señora de Reinaldo Cornier, que se fue a Trelew, ella a vivir con la hija. Y un día, limpiando y acomodando para la mudanza, me dice, no querés una muñeca porque yo no sé qué hacer. Hoy yo cuando la vi, le digo, esta es la mía. Bueno, la hice vestir toda y, bueno, y tiene el pelo mío. ¿No ves? Está toda peinada de Mabel Sack, la peluquería, ¿viste? La llevé y la completó. Acá está. Bueno, y después un día me ofrecen esta colección por correo española, que son 40 muñecas. Pero, este, venían por ahí una por medio, una cada 15 días. A veces en una semana llegaban dos, ¿viste? No fue una cosa así de golpe. Entonces la fui teniendo de a poco. Bueno, después otra historia tengo con los mellizos ya de Vita y de Perón. Que un día pasa un muchacho en mi casa y me dice, se ve que sabía que a mí me gustaban las muñecas. Me dice, no quiere comprar los mellizos hoy. Y le digo, ¿pero qué tenés ahí en esa bolsa? Estaban irreconocibles, no tenían ni los ojos pintados, nada. Ay, le digo, bueno, dame, yo los voy a restaurar. Y bueno, allá los tengo, en aquella silla. Eso lo daban, por ejemplo, había que anotarse en el correo. Y a vos te dabas si vos querías una muñeca o otra cosa. A mi hermano le llegó la pelota de jugo, pero a mí no me llegó nada. Entonces, ¿viste? Cosas del destino. Cae este muchacho y se las compro. Y las restauré. Y allá están, sentaditos. Entonces, bueno. Y después, un día, un día empecé a comprar la colección de Disney, que la tengo allá en la mesa. Y después, tengo una muñeca que viene de México, una de Brasil. Las tengo todas allá en la otra mesa. Y actualmente, ¿sigue comprando esas colecciones o ya no? Ya no, porque ya no tengo edad. Ya no tengo lugar tampoco. Claro, porque cada una de ellas tiene que tener un lugar determinado. Es una vitrina que la hice hacer exclusivamente de Luisito Perren para ellas. Entran ellas y esta. ¿Viste? Porque son las más delicadas. Pero bueno, ¿viste? Yo, ¿viste? Soy... Me enamoré de las muñecas, no sé, ¿viste? Así mi vida. Esta colección española, bueno, la verdad que es muy significativo ver el atuendo, los sombreros, los accesorios. Sí, todo tiene. Y bueno, y esta muñeca salió en una revista, tiene como 100 años. Viene de Francia esta, porque a la Chochi se la había regalado la abuela. Ella, ¿viste? Tiene más de 100 años, tiene la marquita acá atrás. Y yo miré en esta revista que está tal cual, es ella. Así que bueno, acá la tengo y la tengo como una reliquia. Ella y ella son las diosas de las muñecas que tengo. Y Nelly, ¿cuesta mantener, digamos, la limpieza? Cada tanto tiene que hacerlo. ¿Cómo es? No, yo esta, por ejemplo, la vitrina que tengo para ella es hermética. No entra tierra, nada. Con decirte que la saqué y están intactas. ¿Viste? Porque se ve que Luisito trabajó bien. Así que bueno, ¿viste? No, ni las polillas me entró nada. Porque mira, esto hubiera podido comérmelo las polillas. Así que bueno, acá las tengo, yo las miro de vez en cuando, ¿viste? Le trae un poco de nostalgia haber, bueno, podido crear y construir estas colecciones. ¿Un poco a qué lo atribuye eso? Es como un deseo no cumplido de chica, ¿viste? Porque yo ansiaba tanto tener una muñeca. Y mis padres no podían porque vivían en el campo. Venían acá y lo que conseguían me lo daban, ¿viste? Pero llegaba para Navidad. Y yo las miraba. Y me acuerdo que una muñeca me había llegado de trapo y con la carita de cartón. Más, otra cosa no consiguieron, pobre. Claro. Y yo la miraba con bronca, más pobre muñeca, le digo yo. Pero bueno, me sentía feliz igual, ¿viste? Porque en una época, 70 años atrás, imagínate, no había lo que hay ahora. Así que si habría todo lo que hay ahora, yo hubiera nacido de nuevo, me enloquezco. Me enloquezco con las muñecas. Claro. Y lo que ve ahora, por ejemplo, lo que hay en los negocios, en el mercado, ¿les gusta? Porque comparado con este tipo de muñecas, hay diferencias, ¿no? Hay diferencias. Y me paro y las miro. Y, viste, yo digo, qué ganas de comprar una. Pero ya no tengo un lugar. Porque todo lleva su tiempo. No es nomás comprar y guardar, ¿viste? Yo las admiro, las quiero a todas. Así que bueno.